Damián, Marcelo, Luciano y Facundo son cuatro amigos de la infancia unidos por la música y por las mujeres. Esta relación asociativa que tienen con la música y las mujeres se debe a un suceso que vivieron cuando eran pequeños. La música es la razón por la que cuenta con una banda sonora genial en la que salen canciones de los Beatles, Queen, David Bowie... Y en el tema de las mujeres tratan los amores que van y vienen y eso le da cierta naturalidad y adecuación a la realidad al filme. Se encuentran en diferentes fases, mientras uno lleva con su pareja diez años a otro le acaban de dejar, tienen maneras de asimilarlo también muy diferentes y distintos conceptos del amor. Días de vinilo es una comedia argentina que en muchos momentos guarda relación con la característica comedia española. Pero comedia romántica al fin y al cabo y por mucho que tenga matices no se aleja del género en ningún momento, por lo que no creo que sea una película que vaya a marcar o dejar huella a pesar de que esté entretenida. Y además también es bastante previsible, por lo que la duración también es un problema. Dos horas para desarrollar un planteamiento que ya ves venir desde el principio de la película pues se acaba haciendo pesado. Tiene sus cosas buenas porque en muchos momentos te puedes ver reflejado en los personajes y entre esa identificación y las carcajadas que provoca por momentos sí que puedes sentir simpatía y afinidad. Pero a pesar de todo no deja de ser una comedia romanticona que acabas de ver un sábado por la tarde y se te olvida el día siguiente. Gracias.